¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Estefan Prellos y pues hoy te voy a mostrar como yo paso el residencial batalla en este caso van a hacer un play to play o nosotros contra la misma programación del piso 30 voy a utilizar solamente 3 pokémon y pues vamos a vencerlos a todos te voy a dejar el video pregrabado porque por cuestiones de algunas cosas personales no pude grabar la batalla en el mismo tiempo que estaba hablando así que pues te lo dejo recuerda que siempre hay un patrón de ataque y pues disfruta de la batalla espero que te sirva para tus futuras batallas del residencial va para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!